Tengo el poder de hipnotizarte con mi baile Tócame la piel, tócame la piel Esta noche mami te prometo no vamos a comer Tócame la piel, tócame la piel Pero si comienza baby no te vaya a detener Tócame la piel, tócame la piel Esta noche mami te prometo no vamos a comer Tócame la piel, tócame la piel Pero si comienza baby no te vaya a detener Uy papi me gusta el placer Cuando estamos juntos subimos de nivel Cuando yo te toco te erizo la piel Yo soy tuyo y tu mío también Te gusta estar conmigo porque yo te trato al cien Es que yo soy tu única mujer Que a ti te prende bien Te prende bien Cuando bailo así Cerca de ti Te prende bien Te gusta estar conmigo porque yo te trato al cien Es que yo soy tu única mujer Que a ti te prende bien Te prende bien Cuando bailo así Cerca de ti Me prendes bien Cuando bailas así Tócame la piel, tócame la piel Esta noche papi te prometo no vamos a comer Tócame la piel, tócame la piel Pero si comienza baby no te vaya a detener Tócame la piel, tócame la piel Esta noche papi te prometo no vamos a comer Tócame la piel, tócame la piel Pero si comienza baby no te vaya a detener Yo te prometo que te voy a devorar Después de esta noche no me vas a olvidar Los momentos contigo son lindo y genial Nada más te lo voy a relatar Como esa vez que se te erizó la piel Tienes una forma bien linda de ser Todo ese time en lo que existe es Miguel Por eso esta noche yo te voy a buscar Óyeme nenita si te gusta el tronco Pero si te sientas yo te juro toco fondo Yo no soy kalimba pero si seré tu root boy No lo vayas a olvidar baby come on Oh yes no lo vamos a intentar Una vez más yo te voy a acariciar Voy a levantar esos ánimos Miguel Para que tú me puedas aceptar Eres sexy, maniática y me gustas así Tiene el poder de hipnotizarme con su baile Tócame la piel, tócame la piel Esta noche mami te prometo no vamos a comer Tócame la piel, tócame la piel Pero si comienza baby no te vaya a detener Tócame la piel, tócame la piel Esta noche mami te prometo no vamos a comer Tócame la piel, tócame la piel Pero si comienza baby no te vaya a detener This is me G-A-M-B-O-L And Sandy Bambocla Tell them Really music for the world El gran gambo Para los que no me conocen Bonsoir Hey Lorena G La morena del flow, baby Hey yo, Ego Ego Music Production Ego and the beat No se nojen cabrones No, 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 no Hey yo, mami Ya sabes Si quieres tocar mi piel Solo márcame al ser